Bueno y así se preparan las chicas por acá, verdad, para seguir el trabajo acá en la casita, en el hogar de Naimi y Esteban, verdad, siente que por ahí está Karen, Andrea, Diana, Jeremías, Don Esteban y Esteban, chiquito, a Junior, no, a Junior, no. Vamos a ver qué es lo que es eso, yo le voy a decir para qué lo quiere, a ver si le adivino, es para ponerle el clavito para que no se rompa ahí el nailo, para que no se pase, una huachita digamos, o arandela como usted le quiera llamar, la grafita para que no se rompa el nailo, perfecto, así es. Como yo te le diga que no vamos a alcanzar de terminar el trabajo aquí. Sí, claro, hay mucho. Bueno, entonces vamos ahí manos a la obra, hay manos a los guacales y a la ropa y camino hacia el río. Vamos a ir a platicar con estas mujeres por aquí, verdad, a ver qué nos cuentan, tener cuidado porque Dios guarde, va, tres contra uno. Ah, pues sí, imagínense pues, ah, pues ustedes saben de que con todo respeto, pues ahí para todos ustedes siempre las he tratado bien. Sí. Y si alguna vez las he tratado mal, pues ahí me perdonen, ma. Y me gusta que me digan, mira eso, va que no, va. Usted me trató mal. Va, ahora dígame en qué. Ah, ¿por qué? Ajá, porque las cosas claras que se entiendan, verdad. Ah, ahora si lo está diciendo solo para perjudicarme, verdad, perjudicado va a ser usted. El buche. El punche. El punche. Ah, no, hombre, quien la trató mal fue el punche, yo no. Pero como de antemano yo me curé, verdad, porque le dije que me disculparan, verdad, así es de que ahí depende. No broma. Ah, va, pues. La mía también. Él te está ayudando. Sí me está ayudando a apretar ahí. Es que, mire, pues, mire, yo tengo a favor a la Diana porque ella sabe de esas cosas. ¿Se acuerda que le dije a Diana que cuando ella decía que yo se la apretaba y cuando uno le toca la tenaza, el más le hacen así? Ah, pero como eso no lo sabe Karen, va. Está bien. Sí, mojada estaba. Mojada estaba. Sí, mojada. Ese es como quien dice a la guardia quiere amarrar o el agua quiere mojada. Ese es otro de Andrea. Yo sé que en la... Esta camisa es de Esteban. Esta también es de Esteban. Yo sé, miren que en los hogares siempre nosotros, bueno, ustedes ya creo que ya Andrea, Karen y mucho menos Diana, pues ya es una, Diana es una mujer de hogar, Andrea todavía no, y Karen, pero ya tienen una edad bastante grande. Ya Karen tiene 22 menos cuánto, vaya, yo no le dije que tenía 22, 22 menos cuánto le dije, vaya, siempre hay que curarse uno porque es peligroso. Bueno, saludos ahí para la mía Teresita, verdad, que siempre pues está ahí pendiente de todo, así que saludos para ella, para esas niñas que cuidan por ahí, a veces pues ahí me han tirado los videos, verdad, saludándome, así que muchas gracias y para ahí saludos para sus hijos, sus nietos, que Diosito me les bendiga por ahí grandemente. Pues sí, este, Karen, 19, Andrea, 17, ya casi, ya 15 y nosotros, 16. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos años, cuántos años me ha cumplido? Pues sí, hay algo en el hogar que usted haga, no, que deteste o que no le guste hacer, Karen. Que no me guste hacer, Karen. Ajá, sí. Lo que no me gusta. Ya, ya le voy a decir, echar tortillas no le gusta. No me equivoco. No me equivoco. ¿Ya ve? A mí antes no es que no me gustaba, pero cuando aprendí ya me gustaba. Ajá. Vaya, sea sincera, Karen, ¿qué es lo que no le gusta? Yo dije eso, pero... Echar tortillas no me gusta. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? No sé. Y yo entiendo, pero no me gusta hacer tortillas. Y miren, cuando a las mujeres, cuando a alguien no le gusta o no disfruta, no le abunda. Ajá. Ahora le hago la pregunta a Karen. ¿Qué es lo que más le gusta hacer en su casa? No me vaya a decir que Bertelli oye música. No hacer limpieza en la casa. No hacer limpieza. No. Si hacer limpieza en la casa. Entonces Bertelli dice que no hacer limpieza. No hacer limpieza en la casa. No hacer limpieza en la casa. No hacer limpieza en la casa. A eso cuando me quedo sola y es bueno que los días, tal vez son los sábados y domingos, son que yo estoy en casa. Entonces, esos días, yo los agarro así como para hacer limpieza y ahí pongo a mover todas las cosas, a limpiar el polvo. Eso es lo que más le gusta. Andrea, ¿qué es lo que más le gusta usar a usted en su casa? O vamos a hablar ahí de lo que no le gusta. ¿No me gusta? Ajá. Ah, no me gusta bajar al agua. Ah, vaya. Porque como no tenían más agua potable, entonces la parte se molía. Agua por tubo, ¿no tenías? O agua por paipa. Así se dice. Así le dicen a los amigos, ahí me van a entender que es paipa. Paipa. Esas cosas que van allá aéreas, miren. Aquellos que estén allá, esos tubitos blancos. Aquí les llamamos cañerías o tuberías, allá les llaman paipas. Ajá. Y lo que no le gusta. Ay, lo que no me gusta. Siempre hay algo que a uno no le gusta. Pero que lo hace, pero no lo disfruta. Pero no lo hace con buenos. No, no, claro. Lo hace, pero ay, mamá, yo no quiero hacer esto, que a mí no me gusta esto. Eso. No, no, no. Todo me gusta. ¿Dónde era? Ah. No, no, no. Todo le gusta. Bueno, hacé conmigo hasta aquí. Ah, ya ve, ya ve que le digo. Hay algo. Ahora vamos ahí con Diana. Primero vamos a ir hasta allá al hogar, allá a Barra de Santiago, ya donde Diana se crió, pues allí. Ahí va a comenzar a tirar. Ajá. Va, pues no me van a tirar agua, pues. Mira, mire. Qué grande. Ay, de la cartera, Dios. Pues sí. ¿Qué era lo que no le gustaba hacer allá en Barra de Santiago? Bueno, además del oficio de la casa, de algo de la casa que no le gustaba. Era cocinar. Cocinar. ¿Y lo que más le gustaba hacer? Comer. Lo que más me gustaba era el torpear. Eso sí le gustaba. Pero hacer comida no le gustaba. Hoy que está con José. Ay, me encanta el torpear. Después me va a gustar también. Lo que más me gusta hoy de cocinar es que siempre le trato de intentar comida. Ajá. Y ahí pues le dice José o su esposo, como usted le quiera llamar. Ay, qué rica te quedó esa comida. Sí. Y mire, hay algo bien bonito. A mí me gusta que él le diera con el de mi casa. Ajá, eso. Porque yo sé que cuando usted hace algo para él o las mujeres preparan algo para nosotros siempre en el grupo que andemos. Wow, qué rica les quedó esta comida. ¿Verdad que se sienten? Se sienten bien. Ajá. Entonces siempre hay que buscar la manera de cómo agragarle. Pero eso también le va ayudando a uno para no volverle a pasar otra vez. Ajá. Pero a veces las mujeres se enojan y le dicen. Ah, si quieres comértela, si no, pues no te la comas. Y si no. Si tienes hambre, te la vas a comer. Y si no, le dice. Ah, pues está bueno. Con esto tengo para no volverte a hacer nada. Ajá. Y eso no es así, va. No, no es así. Hay que mejorar. Pues para la próxima, le dice usted, pues le va a tratar de hacer mejor. Bueno, ¿qué es lo que no te ha gustado? ¿Qué es lo que le hallabas? ¿Verdad? Pero si uno solo se enoja y no comparte, ¿verdad? ¿Le espera la explicación? Ajá. No mejora. No mejora. Así es. Sí, eso es muy cierto. Bueno, pues aquí estamos, mire, en el río. Les voy a contar algo. Pues si no sabían, estamos en el río. Les voy a contar algo. ¿Ustedes han visto lavar ropa alguna vez, algún momento en el río? Sí. Bueno, pues ya somos dos. A mí no me han visto lavar en el río, pero sí el lavadillo en medio de las mujeres. En medio de las mujeres y se admiran. ¿Y tortear? Sí lo he intentado, pero no puedo. Mi papi antes, este, como mi mamá trabajaba y... ¡Ay, me está mojado! Y este, y él a veces nos cuidaba. Cuando él llegaba de trabajar, nos hacía la comida y todo, él se ponía tortillón. Ya las tortillones que se hagan ver. ¿Con uno es suficiente? Sí. Sí, es bueno que también los hombres aprendan. Porque en un dado caso se casan, se acompañan, la mujer se enferma. Sí, vieran que es divertido. Es divertido lavar. A mí me gusta lavar. Y a mí me gusta cuando... Cuando están en el puño ahí, ¿verdad? Porque ahí se le quedan viendo a uno. ¿Qué hombre más trabajador? No, es que siempre... ¿Sabes qué es lo que más? Que siempre lo están criticando. Ah, sí. Entonces, entonces, ¿verdad? Por eso me gusta a mí, de que... De que critiquen, ¿verdad? Pero por algo bueno, no por algo malo, ¿verdad? Ajá. Porque eso no solo... Hay quienes dicen que solo las mujeres lo pueden hacer, ¿no? Es que a mí no me da pena eso. Yo por eso les digo, me gusta estar ahí. A veces están unas mujeres arriba, están otras abajo. Y yo ahí lavando algo. Yo no las estoy volteando a ver. Es solo cuando meto los pantalones al agua, a herrar los chapurrellos y del cepillo. Y vámonos al rinzo. Y después a sacar. Ahí vamos. Así es de que algo se puede hacer. Y no porque la... Acuérdense, no porque solo las mujeres lo hagan. No quiere decir que uno no lo puede hacer. ¿Otra cosa? Lavar el maíz. En eso, pues, todavía me falta que aprender. Porque va a restregar y echarle agua y va a restregar. Y nunca casi me da punto. Y dije que hay unos casos que a veces los hombres pueden hacer mejor el oficio que la mujer. ¿Alguna cosita? Es que todos podemos. No, pero... Todos podemos. Pero a veces lo hacen mejor. Sí, pero a veces depende de la... Como les digo, si a usted le gusta hacer las cosas, las va a hacer bien. Pero si no le gusta hacerlas, pues las va a hacer de mal modo y no les va a dar el punto. Ustedes dicen, ya es suficiente y así queda bueno y hasta ahí los dejo. Bueno, muchachos, así de que vamos ahí, pues, a seguir con las labores acá. Casi se termina por ahí de enjabonar y hay que sacar. Y luego, pues, nos veremos en otro lugarcito por ahí. Vamos a ir a las visitas por ahí, casa por casa. Aquí estamos en la casita de... De Esteban, por ahí usted se dio cuenta, pues, estaban cerrando ya la cocinita allá donde... Naimi. Pues, aquí se les está lavando la ropita, echándole la mano a esta familia, ¿verdad? Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Y seguimos en las labores. Nos veremos. Hasta el próximo, siempre. Y nos vamos para otro hogar, oye. Ya veremos para cuál. Pero ahí aparecemos. Nos veremos entonces. Saludos, bendiciones. Será hasta el próximo.